Los desórdenes dejaron como resultado 25 adultos capturados, 14 menores conducidos y 3 heridos. Las autoridades creen que bandas delincuenciales dedicadas a la prostitución infantil, el contrabando, la venta de drogas y de productos piratas, alentaron la protesta que duró casi 8 horas. Esta es de alguna manera una respuesta de bandidos y de delincuentes a una acción integral que venimos desarrollando de recuperación del centro de la ciudad. Acción que la ciudadanía, los gremios, habían venido pidiendo desde mucho tiempo atrás. La reacción de ilegales frente a los controles no nos hará retroceder en el esfuerzo por recuperar el centro, dijo el alcalde. Nosotros hemos recibido ese rechazo como la confirmación de que tras estos actos violentos lo que hay es fundamentalmente bandidos que tienen sus intereses ilegales en el centro de la ciudad. El transporte público también se vio afectado. Algunas rutas decidieron no ingresar al centro durante la tarde, mientras que el metro cerró las estaciones San Antonio, Parque de Berrío y Prado.